Primero que se hace una convocatoria para ver el informe de auditoría por una empresa sobre Mapa Guaral, en el cual en la convocatoria debió acompañarse toda la documentación pertinente y no ha sido así. El día de hoy se empieza a ver el caso y recién algunos documentos, algunos papeles nos alcanzan y eso no es así. Si quiere analizarse bien, si se quiere la transparencia, si se quiere que todo marche bien, bueno, la documentación tiene que alcanzarse en su momento adecuado y el momento adecuado es en el momento de la convocatoria, ahí nos debió acompañar toda la documentación pertinente. ¿Pero tenía que haberse aprobado, digamos, algún aspecto? No, tenía que enviarse la documentación porque cualquier informe que va a hacer cualquier autoridad previamente tiene que alcanzarse los documentos, sino sobre qué envase nosotros vamos a analizar, hacer las preguntas, las observaciones pertinentes. Bueno, se nos alcanzó algunos documentos, que son pocos, hizo el gerente, hizo la exposición del caso, en el cual particularmente a mí no me ha convencido. Hay una utilidad que ellos dicen que ha salido pequeña, en realidad 4 mil soles, no me convence en sí el balance. ¿Por qué? Porque con respecto al 2015, al 2016, hay un incremento del costo de ventas de casi 80%, de 2 millones y algo más a 4 millones. Entonces, quería una explicación sobre eso. Y dos, que hay ingresos operativos, otros ingresos operativos, por 1 millón 237 mil. Entonces, justamente quería saber también, ¿de dónde provienen esos ingresos? ¿O no será para que el balance salga positivo? ¿De dónde? Entonces, se le hizo esa pregunta y dijo que me enviaría por correo las observaciones. Pero no es así. Justamente hoy día la convocatoria ha sido para que se absorben. El pleno es para que hagan las preguntas, las observaciones, y el gerente, y si no están sus técnicos, observan esas preguntas. En línea general, el regidor, ¿cómo estamos en la actualidad? ¿Estamos en azul? ¿Estamos en rojo? ¿Hay deudas con la SUNAT? Bueno, la documentación hace ver que el balance que ha habido una utilidad de 4 mil, pero el cual, pues 4 mil es nada, prácticamente, para una empresa, pues, de esa envergadura de mapa, ¿verdad? El gerente de mapa ha dicho que estamos en azul. Bueno, en azul puede ser un sol como puede ser 10 millones, ¿no? Entonces, para que salga un sol podemos hacer el balance, hacer de tal manera para que salga un sol de utilidad, pues ya hay utilidad, ¿no? Ya, ya, y ya estamos en azul. Entonces, no es así la cosa. Tendría que haberse acompañado toda la documentación pertinente para nosotros salir absuelto con las observaciones que se realizaron y poder, y la población también esté informada sobre eso, ¿no? Pero cuando no se alcanza toda la documentación, no se absolven las preguntas, pues, no queda claro, no sé si. ¿Se le va a alcanzar el documento más adelante? ¿Qué dice? Se nos ha dicho que se va a alcanzar la documentación, y al regidor Marco Reyes se le dijo, pero se tiene que alcanzar a todos los regidores. Yo solamente no soy el regidor. Y en eso ha quedado que se va a enviar toda la documentación pertinente. ¿Hay alguna fecha para Pami? Sí.